Vecinos que habitan y transitan por las avenidas 10 de Agosto y República en el norte de Quito aseguran que han evidenciado que el puente a desnivel que está sobre la República presenta fisuras. Fisuramientos, las rajaduras que hay en el puente ya deben ser atendidas por las autoridades correspondientes. En este caso entiendo que será la empresa de obras públicas. Con nuestra cámara pudimos registrar que la estructura tiene algunos daños e incluso las columnas presentan humedad. Vendose por pedacitos, pedacitos. Cuando llueve igual sale bastante tierra, lodo, todo eso y malos olores. Según los vecinos no se ha dado mantenimiento al puente. Caen piedras, a veces se caen, allá se cayó el otro día un pedazo así del puente. Sobre el tema desde la empresa de obras públicas informaron que se ha realizado monitoreo constante a la estructura y que está en buen estado. En realidad el puente estructuralmente está en muy buenas condiciones. El puente se lo ha dado mantenimiento, se lo ha hecho un monitoreo constante. Que los daños que registra el puente son de la mampostería y que no hay riesgos. Afectaciones a las protecciones laterales del puente. Estas afectaciones se han dado por accidentes de tránsito, por choques que se han dado en el puente. Son tres puntos en donde tenemos estas afectaciones. Según la autoridad estos daños los generan los accidentes de tránsito. Los propietarios de los vehículos tienen que cubrir los gastos de reparación. Algo constante que tenemos en varios puntos de la ciudad. También hay justo como usted comenta en el de Labrador, que justo baja hacia la Y, también hay un punto. Recientemente hicimos una reparación también en el puente elevado de la avenida Pichincha. Se estima que este fin de semana ya se reparen todas las afectaciones de estos puentes.